La Solaris Plus está rota en la puerta, sí, la Solaris Plus chicos es... De hecho, el otro día creo que me pusieron un comentario en el videíto, en el último videíto que subí De hecho, voy a mirarlo porque esto ya tengo acá el videíto abierto Miren, me pusieron un comentario que decía, ¿cuál es la mejor nave para la puerta? Y la mejor nave puede ser cualquier nave que haga mucho daño en el PC o que te cure, ¿vale? O que te cure la vida Si son como yo, que no les gusta, por ejemplo, girar a los bichos ni nada por el estilo Ni perder tiempo en curarse los portales Igual la mejor es la Hammer Cloud, pero la Hammer Cloud no hace tanto daño Así que igual la Hammer Cloud puede ser, no sé, la tercera nave, la tercera mejor nave para poder hacer este evento La mejor nave chicos, la top 1, sería la Solaris Plus Que es la que estoy utilizando ahora por la habilidad que tiene, la habilidad de daño en área Además de la habilidad pasiva que tiene la Solaris Plus Que te da un porcentaje de daño extra en función de los módulos que tengas equipado en la nave Por lo que la Solaris Plus hace muchísimo, muchísimo daño Así que en eso también te ayuda bastante Y yo tengo algunos módulos también que la hacen un poquitito más fuerte aún Esa sería como la mejora, Solaris Plus Luego, la segunda mejor nave seguramente sería la Solaris Plus Así que ahí tienen chicos, top 3 de naves Solaris Plus, Solaris Plus y la tercera sería la Hammer Cloud 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 Así que si tienen cualquiera de esas tres naves está bastante bien Incluso si tuvieran la Solaris base, también sería una muy buena nave para el evento Así que ahí tienen para elegir